Este vídeo está dentro de la serie dedicada a frases inspiradoras que me han dicho mis pacientes en consulta y que creo que te van a ayudar en la vida. La frase de hoy es enfoca, ejecuta, resuelve y olvida. Repito, enfoca, ejecuta, resuelve y olvida. Esta es una de las frases más prácticas que me haya dicho un paciente en una consulta. Muchas veces, cuando afrontamos una situación o estamos resolviendo un problema, pasamos demasiado tiempo barajando por dónde tenemos que empezar o no sabemos qué tenemos que hacer. Y en ocasiones, cuando se ha terminado la situación o resuelto el problema, seguimos dando vueltas a si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal. La frase de hoy resume en cuatro palabras cómo tendría que ser un proceso mental estructurado y sano al afrontar cualquier tipo de situación. Lo primero que hay que hacer es enfocar por dónde vamos a entrar. Lo segundo es ejecutar o implementar las acciones que hemos planificado. Lo tercero es centrarnos en optimizar la aplicación de las acciones para resolver la situación con la máxima eficacia y el mínimo costo de energía o alteración posible. Y por último, y quizás lo más importante, una vez resuelta o terminada la situación nos tenemos que olvidar de ella y centrarnos en empezar la siguiente tarea. Es como si funcionáramos con compartimentos estancos. Cuando terminamos una tarea, nos olvidamos y empezamos la siguiente, aplicando la secuencia de actuación que nos indica la frase de hoy. Aplicar esta frase nos hace muy eficaces y eficientes en el día a día, ya que emplearemos muy poca energía para solucionar una situación, lo que va a suponer una gran mejoría en nuestro rendimiento, en nuestra calidad de vida y en nuestra salud psicológica.